Eureka, asesores de marketing online. Hola, ¿cómo estás? Soy Edgardo Maidana de capacitacioneureka.com y en este videotutorial quiero compartirte algo muy simple pero muy importante para el éxito de tu proyecto de marketing en las redes sociales en general y en Facebook en particular. Si el objetivo de estar en Facebook es conseguir más clientes para tu negocio, para tu empresa, para tu emprendimiento una estrategia y un mapa mental de tu estrategia es fundamental para este objetivo. Te voy a compartir muy brevemente y luego iremos ampliando a lo largo de otros videotutoriales cómo funciona una estrategia general de marketing en Facebook. Estos conceptos los ampliaremos en 4 horas o más, 5 horas prácticamente de taller práctico que estaremos compartiendo el 8 de septiembre en el Hotel Ancasti en Catamarca, Argentina. Repito, el 8 de septiembre en el taller Vender Más usando Facebook que lo hemos denominado como un nombre de fantasía o un nombre marketinero, Fabulogía, vamos a estar compartiendo mucho, con mucho más detalle, esta y otras estrategias. Así que te espero en ese seminario. Te cuento. El primer paso de la estrategia es atraer personas que no te conocen. ¿Cómo vamos a atraer? Hay muchas maneras. Te voy a compartir en este video una. Es hacer avisos en Facebook Ads, el sistema de publicidad de Facebook. ¿Bien? Vamos a resaltar. Facebook Ads, el sistema de publicidad pago por clic. Puedes estimar un presupuesto publicitario el que desees para tu campaña y vas a dirigir esos anuncios publicitarios hacia lo que vamos a denominar un escenario de persuasión. El objetivo de ese escenario de persuasión, que es una página web con características muy especiales, cuyo objetivo es convertir ese tráfico, convertir ese tráfico que viene de los anuncios, convertirlo, vale decir, capturar sus datos de contacto, para que podamos ahí generar un canal de comunicación que nos permita conseguir el objetivo final que es vender. ¿Ok? Te voy a mostrar. Este es un escenario de persuasión que hemos creado exclusivamente para el evento del día 8 de septiembre en Catamarca, en el Hotel Ancasti. Estás invitado. ¿Ok? Si vas a esta página, facebooklogia.com barra masterclass, ¿bien? Y dejas tu correo electrónico aquí, te va a llegar toda la información del evento. ¿Ok? Así que no esperes, anda, deja tu correo electrónico acá y vas a entender mucho mejor esto que te estoy explicando. Este es un escenario de persuasión cuyo objetivo es que la persona que pagó, mejor dicho, la persona que hizo clic, que Facebook nos cobró por ese clic para llegar a este escenario persuasivo, deje su correo electrónico aquí. Una vez que deja su correo electrónico acá, ocurren dos cosas a la vez. Por un lado, es redirigido a esta otra página, la página que le llamamos gracias. Esa página de gracias tiene un objetivo muy claro y es el de viralizar el contenido. Vale decir, viralizar, hacer viral, hacer que se expanda como un virus la información, que es una de las características y es uno de los beneficios que ofrecen redes sociales y escenarios como Facebook. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver. Esto es lo primero que sucede. Voy a poner acá un correo electrónico. A ver, vamos a poner este. Listo. Me ha redirigido a esta página, cuyo, el objetivo de esta página, ¿cuál es? Que la gente pueda retransmitir el mensaje y hacerlo más expansivo, más viral, que tenga más alcance. Este es el objetivo de esta página. Por eso dice, taller práctico para aprender a vender más usando Facebook. Importante. En cinco minutos recibirás un email. ¿Ok? Pero acá le doy la posibilidad de que pueda tuitear este contenido si le parece relevante y además dejar un comentario para que aparezca también en el muro de esa persona que ha dejado el comentario. Es una manera de viralizar la información. Entonces, ya estoy cumpliendo dos objetivos. El primer objetivo, convertir, generar esa conexión. Tengo el dato de contacto para seguir en comunicación con esa persona y crear toda la estrategia de marketing para venderle. Luego, a través de esta página, gracias, viraliza el contenido. Automáticamente, como dice en la página, le va a llegar un correo electrónico a su bandeja de entrada donde le dice, aquí está la información que solicitaste. Bien, vamos a ver el formato de ese correo. Este es el correo que llega. Taller práctico, aprende a vender más usando Facebook, Facebookología. Clic aquí para acceder a la información. Cuando dan clic en esta información, fíjate que acá estoy cumpliendo con lo que le prometí. Enviarle la información, muy importante. Pero además, fíjate que lo estoy redirigiendo a esta página. La página que llamo Final, cuyo objetivo es conectarlo aún más. Bien, ya conseguí que se conecte a través del correo electrónico. Pero voy a rentabilizar esa inversión. No te olvides que Facebook me cobró y te va a cobrar si haces una campaña. Entonces, la idea es que acá, dándole clic aquí, vaya a una página donde efectivamente ya está el enlace a la información que pidió. Estoy cumpliendo con él. Pero además le ofrezco la posibilidad de que se suscriba a mis actualizaciones de Facebook. Que me siga en Twitter y que se suscriba a mi canal en YouTube. Consijo cuatro suscripciones, cuatro conexiones, cuatro objetivos por el mismo precio. Y ahora sí, según lo marca la estrategia, lo mando a lo que llamo página de lanzamiento o página de venta. Donde sí está la información que me solicito y cuyo objetivo es sí vender. Ahí voy a vender. Es esta página a la que llego dándole clic en este enlace. Aquí está toda la información sobre el seminario, donde espero encontrarte el 8 de septiembre. El detalle, los testimonios. Esto es muy importante porque acá es donde la persona que llegó acá va a encontrar testimonios de personas que asistieron a nuestros cursos, a nuestras capacitaciones, a nuestros seminarios en distintos escenarios del país. Más beneficios, empresas que confían en consultor Eureka. Más beneficios, más respaldo de por qué estamos en condiciones de dar esta capacitación. Y acá por fin el botón para que pague. Este es toda la estrategia completa. Aquí están todos los pasos que tienes que seguir para generar una estrategia efectiva y que te dé retorno de inversión usando Facebook para vender más. Así que no te olvides, el 8 de septiembre, en el Hotel Ancastle en Catamarca, te espero yo, Edgardo Maidana, y todo el equipo de consultor Eureka para compartir un evento que estoy seguro será inolvidable. Gracias por ver el video.